Bueno, ¿y saben qué quiero ver? Todos los triples intentados por Jared Allen en una temporada. Arrascaba con todo. Bueno, Virulanator no se destaca por tirar, ¿no? Claramente, se destaca por bloquear y por ser posteado. Esos son los mayores highlights que tiene Jared Allen. Antes en Brooklyn. A ver. ¿Cómo le va a hacer la última?